Ok, ahí we go Yo, yo, yo Oh, no me gusta que me hables así Que me digas cuánto te hago fagas Que cuando yo no estoy, tú no piensas en mí Que momentos que no aguantas y me llamas Me hacen tan feliz tus palabras Te quiero de verdad Por nada te cambio, yo soy solo de ti Con tus besos me has saltado tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más, tú eres tu necesidad Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Los momentos que me das, yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentí Que me digas despacito que te mueres por mí Que soy tu sueño, un gran te separarás de mí Te amo